Para ambas, como es la vida, compadre mío, no sé si tú te recuerdas Que un amigo no se bata, tú mismo me lo diste, es que un amigo se conserva Cuando tú eras pobrecito, igual que yo, compartíamos lo que fuera Un arepe en dos pedazos y una taza de guarapo, pa' que usted también comiera Ahora como tienes real y carro nuevo me miras y no te acuerdas Ayer te pedí la cola, porque cargabas y encitaste la cartera Y volteaste pa' otro lado, pa' que no te conocieras El mundo da mucha fuerza y en esta vida el que menos corre vuela Pero yo sé que sí soy amigo suyo en las malas y en las buenas Porque el dinero se acaba, pero los amigos piensan ¡Gracias! 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 quebrado. Me vestí, me fui para el pueblo y hablé como un abogado, le dije guarde el secreto y le pagué adelantado, sáqueme por el periódico que yo es que estoy demandado y hasta los reales del banco me los tienes embargado. Le di real a mi señora y la mandé para otro lado y en esa misma semana hablé con el encargado, reígué por los vecindarios por caserios y poblado, el dueño de matemono quedó limpio y arruinado. Por ahí como a los tres meses, por allá en la tierra mía el chisme estaba arrojado, el dueño de matemono por andar de mujeriego la esposa lo había dejado, llevó todo el capital por loco y enamorado. Un sábado por la tarde salí para una parranda donde yo no era invitado. Me llevé de compañero mi perro garrapatoso y el burro que era un almao, que de bebida cargaba un botellón de amistado. Cuando llegué a la parranda nadie me puso cuidado y yo me hacía el borracho quitándole el real prestado, que los que me despreciaban fue los que yo había ayudado, saque a bailar una pareja pero me dejó plantado. Ay, le choqué al cantinero por un aguardiente fiao, me dijo de mala gana, yo aquí vendo al contado, es cierto que yo le fiaba, pero eso fue en el pasado, además usted no carga ni pa' comprar un pan salado. Arba, Dixon Archila, Drabuco Archila. Ay, 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 huesito, mi tío Ortiz, la gente de Guajualito Periquera, chicos. En la salida de mi pueblo me paraba a pedir cola, pero pasaban mandado. Habían unos que frenaban y de lejos me gritaban, ahorita voy apurado, pero por ahí viene Pedro compuesto desocupado, bastante los auxilié cuando yo los conseguía en esa vía accidentado. Pero como ellos creían que había agotado mi dinero y que era un pobre arruinado, me negaban el saludo y me veían callineado. Le conté toda la historia al prefecto del poblado, como él me debía unos reales y nunca le había cobrao, le dijo usted no me debe, pero me lleva arrestado, y me cargó por las calles sin camisa y esposao. Ese otro día el comentario andaba de lado a lado, decían que yo estaba preso porque me robé un canado, ninguno de mis amigos me fue a llevar un bocado, sin saber que este llamero les tenía un gallo tapado. Cuando salí de la cárcel me fui derechito a un brujo que ya tenía palabreado. Mañita que le ha un chismoso pa' que riegue por el pueblo que yo tengo un daño echado, usted mismo me lo echó pa' que muera desahuciado. A la semana fingí que yo estaba gravemente por allá hospitalizado. Sin otro pueblo lejano, sin amigos ni familia, pero que tenía un aliado, mi padrino se encargó de llevarles el recao, que el sueño de Matemono estaba muerto y enterrado, y mi padrino lloraba por la muerte de su aijado, mientras otros criticaban lo triste de mi pasado, a la vida que llevaba mejor que el que sepultado. Al año y medio volví con más real carro y ganado, los que me daban por muerto se quedaron asombrados, lo hice para probarles que el mundo es del avistado, y aquel que tenga sus reales que encargue, pero que encargue el ojo pegado. Muchísimas gracias. Manolo Guerrero. ¡Buenos días, barilas! ¡Buenos días, mi gente perretera! Nuevamente estamos en el patio sonoro. ¡Buenos días, barilas! ¡Buenos días, barilas! ¡Buenos días, barilas! Me alegra el corazón, el pecho se me encabrita Como caballo cotrón Será porque doy llanero, yo no hay otra explicación Aquí voy poquito a poco, con la firme convicción Que con trabajo Dios tiene el triunfo y el galardón No quiero decir con esto que soy toro y marrón Pero me encuentro en el lote y estoy en la selección Y esto yo me lo he ganado con mucha dedicación Soy un cantante criollito, más caliente que un jugón Campesino cien por ciento, de la cabeza al talón Barrandero enamorado, cantante de profesión Para todos mis amigos Para todos los llaneros Barrandero enamorado, cantante de profesión Acoplado y melodioso, firme como un botalón Como casta cabratero, igual al guachamarón Que lucha incansablemente, por defender el golflor Desde que estaba pequeño, mi llano me dio ese don De traje en el camino, tan solo con la intención De un día llegar a la cima con esfuerzo y con tesón Tan solo con Dios de guía, quien me da su bendición Mirecita Coromoto, patrona de mi región Ilumíname el sendero, pa' alcanzar otro escalón Y seguir por este rumbo, poniendo una condición Que aquel que cante un joropo, no le tiembre el pantalón Que haga respetar su casta, su gallardía de varón Como lo hace Che Guevane Y para paro, Ramón, cantadores de oro Orgullos de mi folclor Muchísimas gracias, buenos días, damas y caballeros Muchísimas gracias Me dijo que vienen de libertad Ahí está, con placer con sus botales Mate Goyabo, primito Cantinero, por favor Sírvame un trago, pero me lo sirve doble Mire que cargó un dolor Aquí en el pecho hay un guayabo muy enorme Porque la mujer que amo se marchó y no se pa' dónde No te di de marcha dos volas De San Pedro, se fue como otro hombre Lo cierto es que esa muchacha Está linda y bella, la llamo y no me responde La busco y no la consigo No entiendo dónde se esconde Acérquese a cantinero, no deje morir un hombre No permita, amigo mío, que este guayabo me asombre Yo la quita y no lo niego Con un amor puro y noble Pero esa mujer ingrata Conmigo no fue conforme Cantinero, por favor Oiga mis explicaciones Yo que me muero por ella Y ella no me corresponde Sírvame otro trago más Y otra vez lo sirve doble Que yo tomando su aguardiente Alcuncio olvido su nombre Trago doble y un despecho Ahora vamos a empezar a mi viejo Alexi Junta Cantadorazo de lo bueno, mi viejo Te bendiga Estoy enfermo de mente Y amigo mío, me la paso hablando solo Por culpa de esa mujer De esa mujer Casi no duermo ni como Y estoy dormido, la sueño Y estoy despierto, la lloro Ayer cruzó en la sabana Muy solo y triste en mi caballito moro Y un pajarito cantaba Lamentadito sobre la rama de un ojo Y en su canto contemplaba La pena de un hombre solo Cuando lo escuché cantando tristemente En ese tono se me salieron solita las lágrimas de mis ojos Al ver que mi morenita me dejó en pleno abandono Yo deseaba tener un arma pa' bañarle el pecho en plomo Señor todopoderoso Señor todopoderoso, por favor, yo te lo imploro No me castigues a ti Devuélveme mi tesoro Porque desde que se fue No se oye pitar el toro Y en aquella lagunita Ya no chapas de el cocorón Opa, trago doble Como lo sigo, hermano Anoche mi mujercita Mi mujercita No me quiso abrir la puerta Después de llamarla tanto No me dio ni una contesta Gritando de desesperado Medio rascado Me fui quedando sin fuerza Y tuve que amanecer Sentado en una silleta Todo esto mal lo merezco Por andar de sinvergüenza Por andar tomando micha Por andar de fiesta en fiesta Yo sé que tiene razón Me de sobra pa' estar molesta De que vale arrepentir Me metí la pata completa Dios mío que andaba pensando Ni siquiera me di cuenta Que ayer era tu cumpleaños Y se me olvidó la fecha Ay, 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 ay Será que metí la pata Y se me olvidó la poncia De que wil que me suceda Te como vuelva la espera Huatamos la piscina Y parse Yo estaba esperando afuera que ella saliera a tirarme las maletas Que más puede esperar uno si hace una falta como esta De pronto y que sonó, tres vueltas dio la cerradura en la puerta Cuando la vi que salió, solo agaché la cabeza Me dijo que pasa viejo, bueno ahora usted regresa Va de adelante y se baña para que coma y se acueste Y más nunca se le ocurra hacerme otra poriqueta Salí barato compadre, ni siquiera abrí la jeta Quien no quisiera tener a una mujer como esta Para el próximo cumpleaños le hago su tremenda fiesta El año que viene mi primo Ricardo Guerrero Y Dios quiere De la autoría de Luis Rojas, mi amiga la camioneta Esta noche yo amanezco aquí en este mismo puesto Tomando tranquilamente montado en mi camioneta Yo sé que estoy en la calle pero no molesto a nadie Cargo micha y una cava llena de puras cervezas Me corrieron de la casa y aquí cargo la maleta De la ropa con los zapatos Toda esa vaina revuelta Y lo juro por Dios santo No pisarle más sus puertas OM Record Apoyando nuestros talentos Apoyando nuestro talento